Y así de esta manera llegamos al final de esta emisión de Banda Soporte que tuvo por un lado la gente de Nilo, a quien agradecemos por la onda de siempre y por el otro a los con orquesta que están a punto de, bueno, están en realidad en la previa ensayando para lo que será quizás el show más importante de su carrera ahí en el teatro de colegiales tienen un video nuevo y con eso nos vamos a ir Exactamente, como no podía ser de otra manera, con orquesta cierra el programa de hoy de Banda Soporte Nosotros nos volvemos a reencontrar, el Tano y el Rulo, la semana que viene ¿Cómo os vas? Chau Chau Vuelvo 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 Golpe de autoescape destinando a quien no deja ser Ruego Ruego Casi un las de calma siempre se da un ludo se va a ver Si son tan posible Casi inconfundible For me nunca existe Todo posible Fuego 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 En el universo y de sus vueltas no quiero saber Freno Freno Entro en el universo y ves Marcas de nuevo amanecer Entro en el universo y ves Marcas de nuevo amanecer Se hizo tan visible Casi inconfundible Por mí nunca existe Todo posible Por mí nunca existe